Porque la cultura es de todos. La proyección y promoción de las artes por medio de la Escuela de Formación Artística y Musical en el municipio de Morales fue un hecho. El programa formativo se adelantó dando cumplimiento a las actividades propuestas en el convenio 18-28 de abril del 2021 entre el municipio de Morales, Cauca y el Ministerio de Cultura a través del programa de concertación cultural. Seis metas para fortalecer los procesos formativos fue el reto de la Escuela de Formación Artística y Musical EFAN cuyo propósito es el de promover y fomentar espacios para la práctica en los diferentes áreas de las artes aportando de manera significativa al crecimiento y promoción cultural del municipio de Morales así como también en la construcción de una identidad patrimonial intangible. El desarrollo de este proyecto se dio por medio de talleres virtuales, tutoriales que se publicaron en la página oficial del municipio de Morales y la Casa de la Cultura y de manera presencial realizando una cobertura en el casco urbano y rural del municipio donde los beneficiarios y participantes del proyecto tuvieron la posibilidad de tener formación básica en danza tradicional, folclórica y ritmo latinos así como también la música en modalidad de banda fiestera, coro, chirimía, cuerdas y piano. Las artes visuales tuvieron una participación a través del dibujo, pintura, teatro cómico y títeres. Los talleres que fueron dirigidos a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de la zona urbana y rural del municipio permitieron ampliar conocimientos e implementar espacios dando cobertura de los programas a población vulnerable y desconocedora del sector artístico y por otro lado ayudando a mitigar algunas de las problemáticas de índole social con herramientas educativas y prácticas que permitieron una mejor inversión en el tiempo libre o de ocio generando un impacto positivo en las comunidades y por supuesto en su entorno familiar. El radio de acción del programa fue en sitios estratégicos y de mayor eficiencia en la formación artística como lo es la Casa de la Cultura ubicada en la cabecera municipal de Morales esta vez tuvimos una descentralización muy importante en la zona rural que nos permitió llegar a la estación del ferrocarril ubicada en la vereda La Estación y a las veredas de Carpintero, El Rosario, La Bonanza, San Antonio, San Rafael, San Isidro La Concordia, Santa Rosa, Mata Redonda, el Resguardo Indígena de Museucue el Resguardo Indígena Guampiano, La Bonanza y el Resguardo Indígena San Antonio de esa manera la Dirección Técnica de Educación, Cultura, Deporte y Recreación logra la ejecución del proyecto dando cumplimiento a las metas propuestas con una cobertura amplia a población vulnerable de la zona rural y urbana de las diferentes etnias como son mestizas, indígenas, afrodescendientes y campesinas de nuestro territorio moralense superando el número proyectado de atenciones y participantes proyectados para un total de 531 participantes y 7 docentes contratados para la formación artística siendo este uno de los logros más significativos para las comunidades conformados en su gran mayoría por niños, niñas y jóvenes que se vieron beneficiadas de manera directa y que contaron con la oportunidad de tener conocimientos básicos en las diferentes áreas artísticas extendidas y reactivadas por medio de la Escuela de Formación Artística y Musical EFAM Desde la Administración Municipal Morales Inclusión para el Progreso agradecemos al Ministerio de Cultura y al Programa de Concertación Cultural 2021 por hacer de la cultura la mejor herramienta en la consolidación de un Morales Territorio de Paz